En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Los 69 trabajadores despedidos de la Auditoría Superior de Michoacán, anunciaron que extenderán su protesta con bloqueos de otras dependencias estatales apoyados por miembros de otros sindicatos. Los extrabajadores señalaron que los legisladores locales argumentaron que los empleados no cumplían el perfil, pese a que la mayoría llevaba laborando varios años en la Auditoría Superior. Era que no cumplíamos con el perfil. Después de 16 años me dicen que no cumple el perfil. Tras el despido de los trabajadores, se han interpuesto quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en este domingo cumplen cinco días de permanecer en plantón a las afueras de la dependencia donde laboraban. Es injusto el despido de los compañeros. Lamentamos haber decidido en apoyo de los compañeros realizar esta toma y entre semana nos ampliamos a la avenida Lázaro Cárdenas. Los empleados que ahora se encuentran sin trabajo dijeron que es un atropello a sus derechos. Nosotros fuimos afectados en nuestro trabajo. Nosotros dejamos de percibir un sueldo que yo, en mi persona, tenía 16 años laborando. Advirtieron que permanecerán en el plantón hasta que sean reinstalados en sus puestos. Mientras tanto, mantendrán las medidas de presión para que sean escuchados y les resuelvan su situación laboral. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.